Empecé con seis años a través de mi padre, que desde casi siempre me ha jugado al golf. Cuando tenía un año empecé a verle jugar y la verdad es que yo estaba todo el rato con cualquier cosa que se me semejara a un palo de golf. Estaba con bolas de navidad, tapones de las botellas y me ponía a hacer swing. Pero ya fue con seis años cuando empecé en serio a jugar y fue a través de mi padre. Y de siempre dije, guau, yo quiero llegar a esto y quiero ser profesional. Y veía a las chicas del circuito americano y decía, ojalá un día me vea ahí y tal. Y siempre ha sido mi sueño, ser profesional y no solo ser profesional, sino ir a jugar el circuito más grande y, ¿por qué no? Ser la número uno, siempre lo tenía ahí en la mente. A Zahara y Carlota, diría yo. También son muy buenas, Belén Mozo, Beatriz Recari, María Hernández. Pero yo creo que ellas dos son como mis modelos a seguir, sobre todo a Zahara, que es del mismo club. Y ambas han estudiado en la universidad en la que yo he estudiado y son las que más están destacando. De hecho, ahora Carlota ha hecho un torneo impresionante. Y bueno, a Zahara lleva jugando muy bien un montón de tiempo. Y para mí son ambas geniales. La decisión de irme a Estados Unidos fue por, básicamente, cuando vi a ellas dos, a Carlota y a Zahara, irse para allá y ver que les iba tan bien. Luego también siempre he querido aprender el inglés de manera que fuera un segundo idioma que pudiera dominar bien. Porque hoy en día no solo te sirve con el español, necesitas otro idioma sí o sí. Entonces, era muy buena oportunidad el hecho también de que me pagaran la carrera. Era algo que yo quería hacer, estudiar una carrera, aparte del golf. Porque si algo pasa en el golf, siempre tienes ese apoyo, ese plan B, digamos. Y también competir al máximo nivel que hay allí, que hay muchísimo nivel con jugadoras de todo el mundo. Entonces, es una muy buena oportunidad. Me gusta competir, me gusta sentir la presión y los nervios. Y la verdad es que juego mejor cuando estoy bajo presión. La parte más sacrificada es el hecho de tener que llevar todos los días una rutina y de manera responsable. O sea, el que sea temprano y levantarte, ir a entrenar. Luego, llevar la preparación física también, la preparación mental. Esa es la parte que más considero yo. Porque también tienes que sacrificar cosas que son, por ejemplo, quedar más veces a lo mejor con tus amigas. La parte gratificante es ver cómo mejoras cada día y ver que de verdad puedes llegar a hacer cosas grandes. Eso me ayuda muchísimo, la verdad. Y a mí me encanta saber que puedo mejorar día a día y ser mejor en el golf. O sea, a mí me encanta. Femenino, probablemente Anika Sor es tan antes, cuando empecé a jugar al golf. Y masculino, Tiger. Tiger, Sergio García, Ola Zaval, Miguel Ángel, todos estos. Siempre me ha gustado mucho cómo juegan. Con Lidia Coe, Indy Park. Sería el partido ideal. Sí, porque las veo tan calmadas y tal. Yo creo que aprendería muchísimo de ellas y me pondría a prueba yo. Y me encantaría verme ahí en esa situación. Sé que, obviamente, estaría nerviosa, claro que sí, pero también me encantaría. Y yo creo que lo disfrutaría tanto que posiblemente jugaría bien. Sí. Es un club increíble. Desde pequeñita me trae muy buenos recuerdos. Sobre todo de los pequecircuitos, de los circuitos. Cada vez que vengo aquí me acuerdo siempre de esas memorias de pequeñitas. Y me han tratado siempre muy bien. Me han abierto las puertas y ahora mismo me las abren totalmente. Entonces, estoy muy agradecida. Bueno, no solo también de este campo, sino hay muchos campos aquí alrededor que me abren las puertas. Por ejemplo, Finca, La Reserva, Magna, Aloa. Hay muchos campos que me dejan jugar, Valles Romano. Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque es a base de jugar en diferentes campos como realmente consigue el ritmo de juego. Probablemente el europeo que ganamos. Sobre todo con la Federación Española, el europeo que ganamos por equipos a término de equipo. Porque fue muy emocionante las tres fases. Metí un pat ahí para salir al playoff y luego poder ganarle a la otra para conseguir el oro. Fue algo increíble que siempre recordaré. Y a veces he soñado con ello y todo. Y a término individual probablemente me han gustado mucho los torneos que he ganado en América, obviamente. Y el segundo puesto en el campeonato de Europa, aunque perdí en el playoff, pero bueno, fue un torneazo igualmente, no me quejo. Pero uno en Francia que gané siendo más pequeñita, con 16 años, que hice mi primera vuelta de menos 8. Y luego no solo no me presioné, sino que encima luego hice menos 4, menos 3. Y la verdad es que fue un torneo que siempre recordaré, porque fueron unas vueltas que con 16 años no me lo esperaba. Pues que sigan luchando, que sigan ilusionados con este deporte, si de verdad les gusta, que sigan ahí. Y aunque sepan que hay momentos días bajos, días altos, que sepan que todo trabajo tiene su recompensa. Y que nunca jamás hay que tirar la toalla porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y si de verdad quieren esto, que vayan al máximo por ello, porque tarde o temprano va a llegar. Y a través de esfuerzo, sacrificio y sobre todo, yo pienso que la ilusión y la pasión por este deporte al final hace que las cosas salgan. Y yo creo que es lo número uno. Y luego, claro, le sigue el trabajo. Y sobre todo no tirar nunca la toalla. O sea, esa para mí es mi frase. Nunca tires la toalla porque al final salen las cosas. ¡Suscríbete al canal!